Amor Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo todita en la noche, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, tú eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, me lleno de besos y caricias lucias. Tú estás dormida, no sientes caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Luego despierto tú, no estás conmigo, solo estás almohada. A veces temino callar de ansiosa, y sufro en silencio, como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa ya los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias angustias. Pero estás dormida, no sientes caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Luego despierto tú, tú estás conmigo, solo está mi alma. ¡Gracias!